Derivado de una serie de investigaciones y en base al cumplimiento de una orden de cateo otorgada por el juez tercero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, fueron asegurados dos inmuebles en el municipio de Morelia, donde se inmovilizaron varias máquinas tragamonedas. El fiscal federal, en consecuencia, integró una averiguación previa por la Comisión del Delito de Violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, diligencias que tuvieron como finalidad localizar y asegurar dichas máquinas. El fiscal de la Federación, con apoyo de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal, Ministerial y Peritos de la Institución, cumplimentaron a diligencias en los inmuebles marcados con los números 21 de la calle Cebolla y 41 de la calle Sandía de la colonia Elías Pérez Ábalos de la ciudad de Morelia, en donde fueron localizados y aseguradas nueve máquinas tragamonedas. Los objetos asegurados quedaron a disposición del fiscal federal en Morelia, quien continúa con la integración de la mencionada indagatoria. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.